Si, creo que me enamoré, siento, creo que sí Si, creo que sí, me enamoré, siento, creo que me enamoré Y ahorita ya ves, belleza, tan hermosa, llenito bien Si, me enamoré, siento, creo que sí Si, me enamoré, siento, creo que sí Si, me enamoré, siento, creo que me enamoré Si, me enamoré, siento, creo que sí